Hola, bienvenidos y bienvenidas a Los Profesionales. Un placer saludarlos de nuevo, el equipo que hace posible este programa y por supuesto quienes habla Ramón Pasquier. El tema de hoy tiene que ver con el liderazgo y el liderazgo gerencial. Además es un tema que obsesiona al hombre desde hace cierto tiempo, sobre lo cual se escriben tendencias, se hace el tema y luego se deshace, porque bueno, finalmente pareciera que en cualquier área siempre se está buscando ese o esa líder capaz de conducir los caminos en generales que nos tocan, digamos, caminar a los seres humanos. Entonces para hablar sobre este tema nos acompañan, en principio, Antonio López Villegas, licenciado en Administración Comercial, él es conductor del famoso taller de oratoria y liderazgo y es autor de los libros Más Allá de la Paciencia y el Amor y usted es más grande de lo que cree. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación, señor. Así como también nos acompaña Carlos Piña, quien es investigador, es presidente del grupo AIP Adiestramiento Integral Profesionales, él viene del área, digamos, de sistemas, analista de sistemas y también tiene su libro Los Siete Pilares del Éxito. También bienvenido al programa. Antes de entrar en el tema de liderazgo gerencial, vamos a hablar sobre lo que es un líder o una líder, si ese concepto es el mismo históricamente, porque podría ser como medio manido también, se ha escrito y se ha hablado tanto sobre el tema que a veces uno se puede confundir. ¿Qué es en este año 2006 y en el mundo que estamos viviendo un líder? Mire, yo pienso que el término no ha variado mucho. Pienso que desde la historia del hombre el líder es aquella persona que el que más cazaba, el que más pescaba, el que se distinguió, el que resaltó de un grupo por sus cualidades, por su actitud, por su manera de responder, de afrontar las realidades, y bueno, sobresalió. Pienso que el líder es esa persona en el camino, va desarrollando otras cualidades por la práctica, a mi juicio, a pesar de que hay gente que dice que los líderes nacen, yo soy de los que creen que los líderes se hacen, como los delincuentes, como las prostitutas, como los médicos, como los profesionales como tú, y pienso que uno se va haciendo en el camino para bien o para mal. Pienso que el liderazgo es más o menos eso. ¿Cuánto hay en opinión de ustedes de inspiración divina o de esfuerzo de ejercitación en esa persona capaz de ejercer un liderazgo? Hay gente que quiere venderse como algo inevitable, como una fuerza de la naturaleza, y que ese liderazgo siempre estuvo ahí, pero ustedes son los profesionales del tema. Bien, bueno, yo tengo una opinión distinta y lo que es interesante es la diversidad. Yo, a través del tiempo, he descubierto que el liderazgo nace, no se hace. ¿Nace? Nace. Y nace porque tú tienes que descubrir cuál es tu misión en la vida. Cuando tú descubres tu misión, estás más consciente de tu razón de ser, el por qué estás aquí, y es mucho más fácil poder descubrir en tus momentos presentes en dónde estás y hacia dónde vas. Cualquier persona que descubre la misión puede ser un líder, lo que pasa es que tienes que reencontrarte contigo y decirte qué es lo que yo vengo a hacer acá. Cuando tú haces esa conexión, entonces tú ya respondes las preguntas nuevas con respuestas nuevas, porque las respuestas viejas están en la historia. Y las preguntas nuevas dependen mucho de la situación que en este momento, aceptando la realidad que estamos viviendo, nos vamos a dar cuenta cuáles son las respuestas nuevas que corresponden al momento actual. ¿Eso quiere decir que todos somos líderes o que todos estamos en la capacidad de ser líderes, o no? Todos somos líderes si descubrimos cuál es nuestra misión en la vida. O sea, que si yo, por ejemplo, descubro que yo quiero ser un zapatero, y soy el mejor zapatero, porque en ese momento me conecto porque disfruto y logro desarrollar todo mi potencial interno, obviamente el ser líder es mucho más fácil, ¿no? Porque tú vas a desarrollar en ese momento tu misión en la vida. Cuando tú estás en ese plan... O sea, para ser líder hay que querer ser líder en principio. Lo que quiero saber es si los talleres funcionan, porque sea un líder, cualquiera puede inscribirse, o esa persona tiene que sentirse especialmente inspirada. Antes de que me respondan, los invito a que vean lo que en la calle nos dieron sobre lo que la gente piensa que es un líder, para completar ahora los conceptos y luego seguimos conversando. Ok. ¿Qué es para ti un líder? Un líder, líder por su gente, más no solo. Por sus actitudes logra que el conglomerado, la gente cercana, se identifique con esos ideales o con sus planteamientos y logre que le sigan en su proyecto. Un líder para mí es una persona que se convierte en una sociedad que sabe manejar la situación del país y el pueblo lo apoya como líder. Sé que hay personas que en líneas generales puede dirigir un grupo o varios grupos, dependiendo de los ideales que tenga en ese momento. Llámese para dirigir una compañía, llámese para dirigir un programa o llámese que sea un presidente de un estado. ¿Consideras que uno puede estudiar para ser líder? Dificulto que se pueda abrir una carrera para ese género. Luego, sí se pueden mejorar las condiciones de un líder cuando este se familiariza con, digamos, los recursos, con los acontecimientos que afectan a un determinado gentilicio. No, yo creo que no hay estudio en sí para ser líder, pero sí creo en los amplios conocimientos de la persona, del ser humano y sus capacidades. Mira, no necesariamente. Yo pienso que los líderes naturales nacen del pueblo. Los estudios complemento. A veces los líderes, por principio, nacen a veces los líderes, pero necesito complemento el estudio para conocer mejor muchas actividades. Digamos que la gente piense en general que debe tener poder de convencimiento a esa persona y ser una persona respetable. Y en general, la gente piensa que el líder nace, que no se hace, que puede mejorar su condición. Yo pienso que si partimos de esa idea, el delincuente también nace. El médico nace. El comunicador social nace. Mira, desde que se hizo ese trabajo del genoma humano, se determinaron muchísimas cosas, se despejaron muchas dudas con respecto a lo que uno hereda. Uno hereda muchas características de los padres. Yo soy de Valle de la Pascua, Estado Huarico. Y yo me pongo, yo estoy conduciendo un taller de oratorio y liderazgo. Y yo era un muchacho sumamente tímido, timidísimo. Y si me hubiese quedado viviendo en Valle de la Pascua, es muy probable que no hubiese podido tener la posibilidad de estar en este programa. Claro, pero eso es superación personal. Eso no es necesariamente liderazgo. El liderazgo pareciera que es un hecho colectivo, desde el punto de vista de su definición. Tengo que ir a la pausa y este tema se complica, pero se hace más interesante. Y ya seguimos conversando acá los profesionales sobre liderazgo gerencial, que finalmente es a lo que vamos a caer. Así que no se vayan. Pero seguimos conversando acá en Los Profesionales sobre liderazgo y liderazgo gerencial con nuestros invitados Antonio López Villegas y Carlos Piña, intentando llegar a una definición de liderazgo y de lo que es líder. Se supone en principio que hay que querer ser líder. Hay gente que no quiere liderar nada, ¿no? Eso en principio. Hay gente que quiere ser líder, pero que lamentablemente adolece de ciertas condiciones, de esa credibilidad, de ese poder de convencimiento, porque uno parte de que el liderazgo es un hecho colectivo, es alguien que se destaca sobre un colectivo. O esas definiciones ya cambiaron. Lo que yo siento que es importante es que el ser humano tiene que conocerse a sí mismo. Si yo en este momento no conozco cuáles son mis competencias, cuáles son mis fortalezas, evidentemente si me ponen un puesto donde yo no tengo las competencias para liderar ese proceso, voy a ser un líder mediocre. Entonces cuando yo encuentro y me doy cuenta en dónde está mi potencial y lo desarrollo, ahí es donde empieza el punto de la cerce también. O sea, si yo nazco con unas competencias y las desarrollo, va a ser mucho más fácil que yo desarrollar mi liderazgo. No es el liderazgo de manejar la masa completa. Puede ser líder en un proceso muy puntual, puede ser líder político, puede ser líder en la banca, o sea, depende dónde... Líder comunitario. Y comunitario también. Claro. Entonces ahí es... Pero hay un punto importante que es que si nosotros damos respuestas viejas, las preguntas nuevas, vamos a estar en una percepción de acuerdo a nuestra historia. El momento actual exige que tú aceptes la realidad y no toda la información es útil. ¿Cómo es eso? O sea, en el momento actual, si tú analizas la información, más del 90% de la información no te es útil porque no está en el momento presente. Cuando una información es útil, te mueve automáticamente la creatividad, te mueve la inteligencia, te permite optimizar el tiempo y disminuye el nivel de estrés. Cuando tú empiezas a manejar esa información útil como un proceso estratégico, tu comunicación va a ser mucho más efectiva. Vas a poder convencer a la masa, vas a poder convencer a los que te siguen, porque tú sigues a alguien que tiene cosas que tú no tienes. Y ahí quizás está el punto del desarrollo de ese liderazgo interno, que es que la persona sabe elegir qué información es útil para transferirla y comunicarla de una manera coherente, de una manera congruente, de una manera asertiva. Que eso viene siendo el proceso del liderazgo cuando la conducta se refleja, que la persona ya no solamente tiene la información que es vital, que es relevante, que es útil, sino que a su vez la transmite en forma clara y precisa. Ahí es donde el líder empieza a nacer con el proceso comunicacional. Pero tienes que darte cuenta cuál es tu rol, cuál es tu misión, qué tipo de información es útil y cómo la vas a expresar en forma clara y precisa. Vamos a hacer más concreto el tema y dejar, por ejemplo, el tema político, porque esa idea de nunca acabar. ¿Qué tipo de líderes están buscando las organizaciones hoy en día acá en Venezuela, a mediados del 2006? ¿Cuáles son las características? Dejando fuera la situación política. Sí, porque si no serían 25 programas, ¿no? Sí, evidentemente. Aquí amanecería hablando de eso. Yo pienso que aquella persona que se compromete, porque cualquiera se compromete, pero muy pocas personas cumplen. Aquella persona que va reuniendo aquellas características, porque no es líder la persona que, desde un punto de vista formal, es el que toma decisiones en una organización. Algunas veces coincide el liderazgo con la autoridad formal, otras veces no. Es aquella persona que tiene el carisma, que atrae las masas, aquella persona que genera credibilidad en las cosas que dice. Yo pienso que la gente se deja guiar por esas personas. La historia está llena de muchísimos ejemplos. Si nosotros recordamos a Mahatma Gandhi, que era un líder peligroso, entre comillas, y fíjense lo que logró Mahatma Gandhi con su humildad por delante, que a mi juicio debe ser una característica básica de lo que debe tener un líder. Si vamos al otro extremo, vamos a Adolfo Hitler, que fue un simple cabo y llegó a ser lo que fue. Un líder grandioso, pero oscuro, que llevó al mundo a una Segunda Guerra Mundial, con toda la suma de todas sus características, todas sus competencias. Ahora, un líder es distinto a un gerente eficiente, ¿verdad? Ahí está el punto. El que lidera estimula el potencial de otro, no es el que controla y supervisa a otro. Un gerente es el que controla, supervisa, verifica. El líder es el que facilita que el otro desarrolle su liderazgo interno que tiene en el desarrollo de sus competencias naturales para lograr mayor efectividad. Y una persona efectiva es aquella persona que hace lo que tiene que hacer, no lo que quiere hacer. Un líder debe abrir caminos para su gente, de tal manera que él no sea la única figura que brille. Es fácil rodearse de mediocres porque uno siempre sigue brillando, pero no se logra la misión. ¿Cómo lograr un objetivo si estoy rodeado de mediocres? Pero sigo brillando yo como estrella principal y única. Claro, pero los jefes son impopulares en general. Lo que sucede... Entonces, no necesariamente ser jefe significa ser líder. Sí, ahí está el detalle. O sea, nosotros entendemos que en un momento de crisis, de incertidumbre, de complejidad, cuando emergen nuevos líderes, que no son los anteriores, sino líderes, y estoy hablando en el contexto organizacional, son personas que empiezan a utilizar inteligentemente la tecnología, son personas que logran que el equipo se integre, que existe una visión compartida, que hace un buen coaching a las personas para lograr disminuir las brechas y los gaps que tienen ellos. Cuando un líder concientiza que su objetivo estratégico es lograr que el equipo en sí se comprometa, como lo dice acá el colega, y logre una visión compartida y cumpla con ese objetivo. Yo digo el orden en la PEA, que es pensamiento, emoción y acción. Yo puedo decir una cosa y el cuerpo dice otra y la acción dice otra. Y inclusive es importante conocer tu flor, cuáles son tus fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos. Cuando una persona empieza a hacer un buen diagnóstico de su equipo y de él mismo, y empieza a encontrar, más que buscar, a encontrar cuáles son las soluciones que en este momento son requeridas, tomando en cuenta un entorno complejo, tomando en cuenta un proceso no fácil, donde a veces la autoestima está muy baja, por múltiples razones. Entonces ese líder tiene que emerger a estimular a ese equipo que se motive. Claro, pero vamos a la pausa y al regreso ya a las conclusiones sobre este tema de liderazgo y liderazgo gerencial, al cual estamos llegando, pero vamos llegando a él. No se vayan. ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que cualquier persona puede llegar a ser un líder? No creo. No creo que todos tengamos ese don de liderazgo. No creo. Mira, en el mundo y la tradición, ha habido gente que es ignorante y ha llegado a ser líderes. Tanto es así que de líderes pasan a ser dictadores. No es necesario a veces estudiar, sino ser muy hábil en ese momento. Depende de lo que se llame cualquier persona, ¿no? Una persona, su alcance como líder va a estar limitado precisamente por su capacitación, por su preparación, que está asociada a la ambición que tenga. ¿Consideras que pueden haber líderes negativos? Sí, cómo no. Pueden haber líderes negativos y estos se forman porque tratan de ser muy autónomos y no tienen el conocimiento o el apoyo de los demás. Si hay líderes negativos. Mira, por ejemplo, los que se convierten en líder para hacerle mal a los demás, esos son líderes negativos, como lo que pasa ahorita en el oriente, en los países del oriente, actualmente con la guerra, esos son líderes negativos hacia el mundo. Sí, a veces las ideologías las cambian. Van por una meta y resulta que cambian los ideales y las personas que están alrededor son manipuladas y por eso a veces son negativas ser muy líderes. El poder a veces daña a las personas. Muy bien, dos cosas quedan claras sobre el tema del liderazgo. Querer no significa poder, pero es obligatorio querer para poder, ¿no? Sí, obviamente. Hay que pensar por querer ser líder. Nuestros invitados, como les decíamos, tienen cada uno publicaciones sobre el tema y como el tiempo en televisión es mínimo y hay que ser reduccionistas, quizás la mejor manera de cerrar es que ustedes a través de esas publicaciones y que se las presenten a nuestros televidentes propongan, digamos, como algunos lineamientos básicos. Vamos a comenzar por Carlos Piña y su libro Los siete pilares de éxito. ¿Cuáles son esos siete pilares? Bueno, el primer pilar es la autoconciencia, que es el despertar. Si te has dormido, nunca vas a querer cambiar ni mejorar. Entonces, cuando tú despiertas, empiezas a darte cuenta que no toda la información es útil. Empiezas a elegir para no ser escogido. Brevemente. Sí, y elegir la información útil, evidentemente, se mejora la comunicación. Cuando te comunicas, el otro no comparte el punto de vista, entras en las diferencias. Cuando entras en las diferencias, maduras, logras la sinergia, que es la integración, manejas los recursos y ahí es que tienes la plataforma para ese nuevo liderazgo. Esos son los siete pilares. Esos son los siete pilares. ¿Ese libro dónde se consigue? En Tecniciencias, en Liberarte, en Ocho Aguaramo y a través de la página web que tenemos nosotros que por ahí se pueden hacer en vivo. Y en el caso de Antonio López Villegas estamos hablando de dos publicaciones, ¿no, Antonio? Estamos hablando de dos publicaciones. Esta está agotada. Ajá, ese es... Esto es Usted Más Grande de lo que cree. ¿En breve qué dice usted es más grande de lo que cree? ¿Cuál es el...? Bueno, mira, el nombre lo dice todo. Tú eres más grande de lo que tú crees. Solo tienes que descubrirte. Darte el permiso de descubrirte. O sea, te está partiendo de un problema de autoestima del lector. Sí. Esto es un libro justamente de autoestima. Ok. ¿Verdad? Donde tú descubres que tú puedes lograr cosas. Y justamente, si no se pudiera, no existieran los talleres. En los talleres la gente descubre tanto que se transforma en otro ser humano. ¿Ese lo escribió hace cuánto tiempo? Esto tiene aproximadamente seis años escrito. ¿Y no se consigue en ninguna librería? Está agotado. ¿Cuándo vuelve a...? Estoy en el proceso de la reedición. Sin embargo, hay un CD que lleva el mismo título. ¿Muestra lo que usted es más grande de lo que cree? Este sí se puede conseguir en algunos lugares o a través de los números que usted va a mostrar más tarde. Seguro. Se ponen en contacto conmigo, pues lo pueden conseguir. Es un CD. Este libro resumido. 47 minutos. ¿Y la segunda publicación? Y esta es la tercera publicación. La primera no la... Ni siquiera tengo uno de muestra. Está súper recontraarcha agotado. Esta es una tercera publicación. Yo pienso, honestamente, que un líder debe tener, debe arrancar su liderazgo desde la paciencia y desde el amor. Si no tiene esas dos variables, que no intente nada. No solamente ser líder, sino no tiene nada que buscar en este plano de la existencia. Desde el amor y desde la paciencia. Pienso que son dos valores imprescindibles para tener una vida medianamente sana. ¿Ya se consiguen puntos de librería? Este libro está en Tecniciencias y en algunas tres o cuatro librerías más. Una que se llama El Templo, no sé qué cosa, que está en el Centro Plaza. Y a través del teléfono que tú vas a mostrar ahora. Que va a aparecer en pantalla, claro. ¿Verdad? Este sí se puede conseguir. Este está completico casi. De hecho... Está recién salido del horno, pues. De hecho, quisiera que aprovecháramos el momento para que hiciéramos un bautizo aquí. Bueno, no hay problema. Con agua. Con agua. Es con lo que se puede aguardar la ley. Evidentemente. Este es un programa censurado desde tu punto de vista. Bueno. Claro. Bueno, perfecto. ¿Cómo no? Bueno, muchísima suerte. Y vamos a hacerlo aquí encima de la escenografía. Bautizando, más allá de la paciencia y del amor de Antonio López Villegas. Mucha suerte. Ok. Gracias. Bueno, y de esta manera lo que hacemos es finalizar el programa. Le agradecemos enormemente a ambos que nos han acompañado. Si ustedes quieren dar algún número telefónico en lo personal o una dirección electrónica, este es el momento. Ok. Mi teléfono celular, 0414-306-3260. 0414-306-3260. Y las personas que quieran hacer algún taller de liderazgo de oratoria, 952-2637. 952-2637. 952-3438. Hay una página web, www.talleresycursos.com. Talleresycursos.com. Perfecto. Muchas gracias. Ahí lo pueden localizar fácilmente para los ejemplos de liderazgo también. Y en el caso de Carlos Piña. Tengo una página web que es www.7 en número, pilares.com. Y mi celular es 0416-618-8484. Bueno, muy amables de verdad. Gracias a ti. Por habernos acompañado acá en Los Profesionales. Y gracias a ustedes, como siempre, por haber estado ahí. Me despido en nombre de todo el equipo. Ramón Paz, que la pasen bien.